Música Aquí en la montaña hay algo morado Música 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 Voy a poner estos burtones y yo, ¿eh? Digo. Vale, escopeta ya. Aquí, aquí está el carrito ese grande. Un poquito de hoy. Oh, el carrito. A ver, yo no tengo mucho tiempo. El volo que me importa es el carrito. No, no, no. Pero es Fernando Anonso corriendo, ¿eh? ¿Qué es lo mejor? Dice, yo ya... Mira, le doy a este. No corre. Mira. Claro, pero es que tienes que ir pulsando a la W. Es que voy pulsando y la pum, pum. 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 Hombre, si no te levantas del suelo. Ay, Dios mío. Ya sé ni cómo se... Yo sabía cómo se corría el primer día. Tú deberías de saber. Tú jugaste el play o no. ¿Dónde viniste una vez aquí? No me acuerdo ya. ¿Por qué memoria tienes tú, no, Dani? No. ¿Qué es Roberto Rapp? Mmm... He visto. Más solo que Zonio. Ah, creo que... ¿Qué me has dicho, Dani? No. Y no me vaya a decir nada porque lo diga. Ahí tengo uno. No se le hace a ti el más travieso de su mano, ¿eh? ¡ sixteen! ¡Ayú! Te ha tocado, ¿eh? ¿Cómo se le carga? R, creo que era. Mira, ahí tiene un botiquín. Y ahí tienes... Un escudo. Bueno, los dos. Tengo en verdad tope de vida. Bueno, gracias. Y mira que tiene el otro. No me ha dado tiempo mirarlo bien. Tengo que comer una escopeta. Esa era mi escopeta, quizás. No sé si no cambié. Pero tú tienes azul. ¡Vámonos! ¡No te duermen, no te duermen, no te duermen! ¿Cómo se corre? Dímelo, por favor. ¿Qué ha pasado este? Sube por aquí, Dani. No, no, no. Salvasé tú. Yo no puedo salvarme. Bueno, yo no corría nada, ¿eh? ¿Dónde estás delante más que yo? Mejor que llegas. Y a lo mejor yo. No, yo no llego. Bueno, sí llego en plan... Pero me va a pillar. No, yo no llego. Es decir, yo he cojo con humo de vida. No, yo no llego en plan. No llego. No, no llego. Sí, llego. Pero con más de vida. Yo tengo cuentas. Tengo poca, pero tengo. Tengo cinco. Con eso me da pa... Pero corre. Sí, no lo corre. No llego, no llego. Sí, no voy a revivirte a estrellarla. Dios, los pelos. Intenta y te vayas. Estoy intentando. Ah, claro. Cojo el cráter así. Llego, llego. Llego, llego, llego. Tengo las manos. Tengo las manos ya. Quedan 17 personas. Pero tómatele más adelante. Ah, bueno. No, 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 tómatele ya. Si no quieres dejar nada, se la toma ya. Vamos. Pa' mirar tu inventario es aquí. No, pa' mirar tu inventario es el bloqueo ya mayúscula, no, el de arriba. Este es pa' mirar tu inventario. No, mira, pongo. Ah, puede ser también. Es que hay dos. No. ¿Por qué no pasa dando leche otra vez? No le gusta y nada. Ahora vamos igual aquí en la tormenta. Sí. O sea, que ahora mismo no nos pillaría. Aunque allá a lo lejos hay una estructura que están disparándose. Parece que llega. A ver, es que nada. No, vamos a ratear por ahí. Mira si hay unas caras ahí o yo qué sé, algo. No tengo una. Mira, aquí hay un franco. Cógelo tú. Cuidado que aquí podamos entre. Aquí hay un lanzacuete. Aquí hay un lanzacuete. ¿Tienes cohetes? Eeeeh... No. Esto tienes cohetes. Ah, que tiene el de estos cohetes. Gracias. Lo que voy a hacer, cuando hay que otra cosa, una vendita o algo, y aquí voy a intercambiar esto un momento. Vale. Yo tengo aquí, si me conformo con esto. Es que no sé construirme, que es la gracia. Porque hay que no hacer... Los dos botones esos ahí es para construir. Ah, vale. El de atrás es escalera. Y el delante, pared y suelo ya como más... Hay que ir... No. Me voy a pillar la tormenta por culpa de Armando. No, 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 no. Ya te espero, oye. Entonces me voy tomando la pena. Ustedes ten cuidado. No te vayas a disparar. No, no, no. A ver dónde yo estoy, ¿no? Sí. Espérate, espérate. Falta una venta más y voy para aquí. Ya voy para allá. No, 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 para lo de la rienda. ¿Vale? Vale. Hay un punto muy grande para hacer tanta poca gente. Sí. Vamos a ver. Ah, qué gente, qué gente, qué gente. Tú campeón, tú no te espales. Tranquilo. Oye, no estás en pecho. ¡Ah! ¿Por qué te has subido algo bien? ¿Por detrás? Muerto. Qué hundida, colega mía. Me tiene que matar... Con los séptimos. No está mal. Me tiene que matar Kilian con ese lanzacohete. Me tiene que matar él porque otra persona no la puede matar. Con los séptimos. No está mal.